Hola amigos, ¿cómo están? Hoy traemos con nosotros a un comunicólogo pues bastante reconocido en lo que es TikTok, Facebook y YouTube y que ha hecho muchísimas cosas y sinceramente a mí me da muchísimo gusto tenerlo aquí como mi primer invitado en mi canal de YouTube donde ustedes están viendo esto y pues nada, les presento a Ernesto López, conocido como Soy Comunicólogo. Híjole, muchísimas gracias poquito, la verdad es que es un honor que me hayas invitado a tu programa, este canal que va iniciándose, creo que tenemos mucho en común tú y yo, también mi canal va iniciando y pues te agradezco mucho y también esta introducción para el canal de Soy Comunicólogo, bienvenidos, Francisco Posadas de Puebla, un joven con un talento maravilloso, el cual me invitó a su programa y voy a aprovechar para que lo conozcan también en las redes de Soy Comunicólogo. Así que, Paquito, dime y soy todo tuyo. Muy bien, muy bien. Pues mira, a mí me gustaría empezar conociéndote un poco más, es decir, ¿quién es Ernesto López? Es decir, ¿qué le gusta, qué hace en sus tiempos libres? Un poco más personal para que te conozcamos más a fondo. Muchas gracias, mira, yo soy, mi nombre es Ernesto López, tengo 38 años, soy una persona que me he dedicado mucho a estudiar, a desarrollar empresas y pues tratar de ayudar al prójimo, si lo quieres ver de esa manera, que digamos que yo no soy tan católico, ¿no? Pero entiendo que prójimo es el güey de enfrente y si al güey de enfrente tú haces que le vaya bien o lo ayudes, a ti te va a ir bien como ser humano y como país podemos funcionar mejor. Entonces me he preocupado por eso, por estudiar, por desarrollarme y por ayudar a la persona que, pues si le puedo ayudar, pues encantado de la vida de poderlo hacer. ¿Qué me gusta hacer? Jugar boliche, me encanta jugar boliche. Es mi pasión, estoy casado, mi esposa se llama María José y pues bueno, me la paso increíble con ella, también es una excelente jugadora de boliche y pues eso, leer y platicar con grandes amigos como tú. Muy bien, muy bien, me agradó muchísimo esa presentación tuya, pero ahora me gustaría saber, ¿qué hace? Soy comunicólogo en las redes, con las personas, ¿cómo ejerces tú? Yo, mira, yo tengo una empresa que se llama Coworking Heather, en la cual te la presento rapidísimo. Yo lo que hago es, tenemos una persona que registra marcas y patentes, luego pasan conmigo y le hacemos todo el tema de branding, de marketing digital y todo este branding 360. Luego pasas con otra persona que te puede ayudar contable y fiscalmente, otra persona que te ayuda para certificar tu empresa y hacer un ISO 9000 y en última instancia aseguramos la empresa y en algunos casos los hemos podido llevar a cotizar en bolsa. Ya tenemos algunos ejemplos de éxito, pero cada uno en su materia, se hace cuenta que somos despachos multidisciplinarios que funcionamos en este Coworking que yo me trabajé con ellos. Los conozco desde hace muchos años, te puedo decir que el que registra marcas lo conozco desde quinto de primaria, Paquitos, imagínate, es un amigo mío toda la vida. Y así, ¿no? Entonces, lo que yo hago es todo el tema de marketing. Entonces, yo tengo una maestría en comunicación corporativa que le hice en la Complutense en Madrid. Luego hice otra maestría en neurociencias y marketing digital en un programa de la Universidad de Comunicación Avanzada. Es un programa de Cambridge y pues lo que desarrollé es que me tuve que hacer Google Partner y tener certificación Blueprint de Facebook para poder terminar esa maestría, ¿no? Entonces, pues, es lo que hago. Ayudo a muchas empresas a poder vender por redes sociales y por Google y por diferentes esquemas. ¡Hala! Está bastante increíble todo lo que has hecho, lo que has estudiado, que me consta bastante y que lo demuestras muy fácilmente en todos tus videos, ¿no? Gracias. Y, a ver, teniendo todo eso y algo que me causa mucho conflicto contigo, ¿por qué meterte en el problema de la política? O sea, para que te mienten la madre. ¿Por qué? ¿Por qué meterte en la...? Hablando, podiendo hablar de fútbol, de deporte, no sé, ¿por qué? ¿Por qué te gusta eso? Hablar de la política. Porque yo creo que la política es algo que todos tenemos que tener presente. En función de tener una construcción del país que, güey, que todos queremos tener. Es que es bien fácil, Paquito. Tú eres muy joven, muy joven. Pero me queda claro que, pues, tú quieres tener la mejor versión de ti y tener, digamos, la estabilidad y tranquilidad, tanto económica como emocional, para poder estar tranquilo en tu casa y, pues, ya está, ¿no? O sea, cuando llegues a cierta edad y que digas, pues, yo estoy seguro en mi casa, hice mi patrimonio y, pues, estoy tranquilo, ¿no? Bueno, eso es lo que... Por eso me metí a temas de política. Una, a ver, la primera maestría que yo hice fue en comunicación corporativa, pero me especialicé en comunicación política y comunicación institucional. Entonces, me he desarrollado mucho en temas de comunicación y lo que realmente busco es que, pues, poderle exigir al gobierno que, güey, por primera vez en México, tener el país que merecemos. O sea, hay un video, no te has dado cuenta, en TikTok hay un video muy famoso de un señor argentino que parece como maestro y que dice, México, ¿por qué no eres primer mundista? Tienes dos océanos, tienes todos los climas, tienes un chingo de gente y todo tu chingo de gente no se cansa de valer madre, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero nos da a entender eso, de que tenemos todo para hacerlo, pero este tema no va a cambiar hasta que no hagamos una conciencia social en los mexicanos de preparación personal para poderle exigir al gobierno que cumpla y que nos lleve a lo que cada seis años o cada tres años nos prometen que ya no va a haber corrupción y que la chingada y que... Y cada seis años se repite la misma dosis. Sí. ¿No? Entonces, imagínate, a mí me quitan muchos impuestos como a todos los mexicanos, Paquito. Pagamos un chingo de impuestos para ver diputados que en su oficina están haciendo TikToks, güey. ¡No mames! ¿No? O ver al hermano del presidente con bolsitas de un montón de dinero y que el presidente diga ¡Son aportaciones! ¡No mames! ¡Eso es corrupción! Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso me metí. Porque es como ver, o sea, pues si a mí me está costando pagar un montón de impuestos, pues, cúmpleme. Pues sí. Por eso me metí, Paquito. No solo como comunicador, no solo como alguien experto en redes sociales, sino más como ciudadano, ¿no? Como ciudadano mexicano que quiere ver este progreso en su sociedad y en su política, pues, de su país. Totalmente. Totalmente. Totalmente eso es lo que yo quiero. Y precisamente todo lo que tú conoces, todo lo que tú sabes y en lo que te has especializado, se puede relacionar muy fácilmente con esto. Veo que hablas mucho que si de la comunicación verbal y no verbal, que si del manejo de las mentes con lo que la persona está diciendo o no está diciendo precisamente relacionado con todo esto. Sí. Y quisiera a mí que me contaras un poco más de eso, porque se me hace muy interesante, ¿no? Un ejemplo claro es lo del cubrebocas, ¿no? O sea, si el presidente se lo pone, estamos viendo que claramente la gente lo va a seguir y todo el mundo se lo va a poder poner. Pero si no se lo pone, es todo lo contrario. Entonces, quisiera que me hablaras un poco más sobre eso. Este tema es comunicación. Esa es comunicación. Esa es comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal dice más que lo que tú hablas. Pero estoy hablando del 90% habla más tu comunicación no verbal. Y no vas a dejar mentir, cuando tú estás platicando, por ejemplo, tú te quieres ligar a una chava, ¿no? Entonces tú llegas y dices, ¿qué pasó a mi reina y la chingada? Ya estás ahí con el coqueteo porque, pues, si se interesa en que sea tu novia, ¿sale? ¿Qué pasa cuando la chica simplemente la tienes de frente y cruza los brazos y voltea para todos lados? Está como, ah, sí, güey, sí, ándale, Simón, lo que tú digas, güey. Pues, es cero interés, ¿no? O sea, su comunicación lo que ella te está diciendo es, en sus palabras, te está diciendo, sí, güey, lo que tú quieras, no tengo bronca. O sea, sí me explico. Pero su comportamiento está por otro lado. Tu reacción va a ser como, pues, si no te interesa, pues, ya me voy, ¿no? Con el dolor de mi corazón, pero, pues, ni pedo, ya aquí no hubo un negocio, ¿no? Lo mismo pasa con el cubrebocas. Es decir, entendiendo un contexto socioeducativo, sociocultural en México, tenemos que, pues, gran parte de la población mexicana carece de educación. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el presidente de México y lo que hace es que no se pone el cubrebocas? Cuando las personas en México ven ese reflejo en su presidente, en su líder, porque eso sí hay que decirlo. Amlito Bebé es un líder encabronado, eso sí, no está en discusión. Que su política es otra tema, pero es un líder. Si ese líder dice, yo no me pongo cubrebocas, pues, esas personas no se van a poner cubrebocas. Y ahí es donde viene el gran problema. El 60% de los mexicanos muertos por COVID tiene secundaria trunca. Y son personas que se manejan en transporte público. Por un tema socioeconómico. O sea, sociocultural y socioeconómico. Sí, sí, sí. Entonces dice, pues, si este Mesías, como mucha gente le dice, bueno, tenemos hasta diputados que le dicen Mesías, cabrón. Si este Mesías no se pone cubrebocas, pues, ellos tampoco. Y tienes un reflejo. 88 mil muertos. Sí. ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde viene el gran, gran detalle de la comunicación de un líder que se refleja en sus personas, en sus votantes, ¿no? En este caso, un tema político. Pero aplica en cualquier segmento. O sea, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, también te van a valorar mucho el cómo gesticulas, cómo mueves las manos, cómo respiras, cómo todo. Y ahí es donde viene el desafío. ¿Por qué no tenemos una comunicación correcta hacia los votantes? ¿Por qué es mucho más sencillo siempre hablar y decir que están de mi lado y que siempre me aplauden, pero no me critican? Sí. Ese es un tema de comunicación o verbal. Y es bastante triste porque la verdad es que esto es un tema muy, muy importante que está generando muchísimo impacto y que no se están dando cuenta, sino lo quieren llevar por un tema más que nada político, cuando es algo que está causando muchísimas muertes. Totalmente. Sí, 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 sí. Y a ver, te dicen mucho, te critican mucho a ti, Uito. Por mi juego que tengo, a ver, nomás me duele. No, 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 fatal. Este cambio de temperatura me mata, güey. Pero bueno, pues ya, está bien. Un cual. Te critican muchísimo que por qué atacas tanto a Amlito Bebé, que por qué tanto odio, pero creo que no es más que nada odio, ¿no? Es más que nada un tema de, a ver, güey, tú nos prometiste que ibas a hacer esto, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿No? Es más que nada eso, creo. Totalmente, Paco. A ver, ¿tú tienes cuántos años? ¿17 años? 17. O sea, güey, tú no habías nacido cuando este vato ya estaba en campaña. Sí. ¿No? O sea, te la pongo así, te la pongo así, o sea, yo tengo 38 años, y este vato, o sea, güey, estoy hablando con alguien que ya tiene el criterio de poder criticar al actual presidente de México y que lo haces maravillosamente bien, y tú no habías nacido, y te das cuenta de lo que está sucediendo, es que es maravilloso lo que está sucediendo ahora. Y más que nos conocimos tú y yo por un tema de redes sociales, que la verdad es que es un tema maravilloso. Bueno, este, no, yo, a mí no me importan los colores, Paco. Mira, a mí si es rojo, amarillo, chingada, no me importa. No me importa. Yo lo que quiero es que, a ver, si a la gente le dijeron, y lleva durante tantos años diciéndole al gobierno, ¿Cómo tenemos un producto interno bruto del 3% cuando tenemos que tener 6% mínimo en México? Haz de cuenta como el discurso del argentino que decíamos, pero pues traducido en un candidato y hable para la presidencia. Y tenemos esos océanos y tenemos un chingo de cosas y siempre quejándose, ¿no? Y metan a la cárcel a este presidente que no sirve para nada. O sea, siempre, siempre, siempre atacando, atacando, atacando. O sea, cuando yo veo que AMLO ya estaba para adentro, o sea, que AMLITO ya estaba para adentro del, 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 para ser presidente de México, dije, bueno, pues ojalá ahora sí cumpla, ya le creyeron, 30, eso sí, ha sido el vato más votado en la historia de México. Sí, 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 indudablemente. Totalmente, güey. Sí, sí. Y eso también tiene su liderazgo, a lo que voy es. Esa misma gente a la cual le dijo, apóyame, yo te voy a apoyar, y que día tras día le ha dado la espalda, Paco, lo acabamos de ver ayer, güey, 24, el día 24, la marcha del millón. Sí. Güey, había, yo no sé si había más gente de frena parada ahí después de tanto tiempo que los güeyes que llegaron ahí. Sí, sí. Totalmente. De hecho, te lo juro que yo cuando vi lo de frena, que tampoco es que sea, que comulgue tanto con frena, o sea, yo creo que la energía que se está desgastando en tener a los mexicanos ahí en la, en la, en la plancha con casas de, 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 de campaña voladora. Sí, sí, sí. Y, y, y gente, o sea, esa energía se puede trasladar en la creación de empresas para, de, 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 de empresas para que nos vaya mejor. Sí. Y la gente que fue a manifestarse para apoyar a AMLO, te lo juro que es mucha gente que a lo mejor no tiene trabajo. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué chingados no se quedaron leyendo un libro? Para ser mejores personas y que mañana lunes puedan conseguir trabajo. O sea, de, de, desarrollarse como seres humanos. En lo que voy es, si AMLO día tras día se ha, se ha dedicado a darle la espalda a esa gente que creyó por primera vez en alguien, que ahora sí dijeron, este cabrón sí nos va cumpliendo como toda la bola de prianistas. Y les está dando la espalda, ahí tienes una respuesta. De comunicación o verbal. Sí. Les están diciendo, tú y yo somos presa de lo mismo, Paco. ¿Cuánta gente no te tira a ti y te dice, pinche muchacho, pa' vos, y la chingada, bla, bla? Sí. Totalmente, totalmente. Y a ti, y a mí me dicen, ¿dónde estabas? Pues, güey. A mí me han dicho, ¿dónde estabas hace 70 años? Pues, pendejo. Ándale. Ok, ya. Es que se conectó mi Alex al... No te preocupes. Entonces, eso es lo que pasa. Es una exigencia al gobierno, es una exigencia a la sociedad para desarrollarse, para exigirle al gobierno que nos cumpla. Y cuando tengamos una sociedad preparada y consciente, no cualquier cabrón va a querer ser presidente de México. Sí, no, no, no. Totalmente, de acuerdo. Uyito, creo que se desconectó tu micrófono, pero se escucha todavía bien, pero seguimos con la entrevista, no te preocupes. Ok, 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 ajá. ¿Ahí escuchas bien o no? Te escucho sin el micrófono, pero se escucha. Ah, ok, ok, sale. Sí. A ver, Uyito, ya cambiando un poco de tema de la política, que digo, a mí me gusta mucho hablar de eso, y más con personas como tú, la verdad. ¿Qué representa para ti TikTok? Es decir, tú un día ves TikTok, te metes, wey, y ahorita ya tienes casi, no sé si 80 mil seguidores, ya por los 100 mil, wey. O sea, ¿qué representa para ti todo esto? Y decir, ¿puedo hacer bailes en una aplicación, o puedo informar con todo lo que yo sé a las personas? Definitivamente TikTok es la red social en la cual todo el mundo tiene que estar ahorita. Sí. Eh, hay muchísimas personas que se están dedicando a, wey, a subir videos de, de personas, a subir videos bailando y haciendo estupidez y media. Lo cual lo respeto, y qué bueno que sea así. Cada quien aprovecha sus tiempos de la diferente manera. Pero te puedo decir que yo empecé también con muchos videos en TikTok, este, de marketing digital, eh, y de consejos de desarrollo de empresas. Y luego encontré que, bueno, pues, ¿por qué no hablo de, de política? También me encanta hablar de política. Eh, entonces, cuando empiezo, cuando empiezo con todo esto, no sé si tú viste en algún momento que yo regalé durante el mes de mayo o junio. Mayo, mayo, mayo. Eh, regalé mi asesoría para las empresas que les estaba pegando el COVID. Sí, me tocó, me tocó un poco ver eso. Y, y la verdad es que te puedo decir que por videos así, y que subo esporádicamente también cosas de empresas, que, que creo que voy a cambiar ahora, hacerlo al revés. Pero, eh, lo que logré con esto es que soy comunicólogo, aparte de hacer una crítica social, lo que hago es que he tenido muchos clientes de muchas partes de la república por los videos de TikTok. O sea, TikTok a mí no me paga un solo peso. Sí, no. Pero, pero saber aprovechar TikTok te puede hacer un gran negocio. Sin duda. Entonces, ahí es donde está el gran desafío de poderse subir a una ola, pero estar preparado para el momento. Yo te puedo decir que a mí el 2009, la crisis del 2009 ahí me dejó tirado en la banca, pero hincado, carnal, hincado. Con el ego en el cielo y la cartera en el piso. Bueno, eh, feo, feo, este, quebrado, muy culero. Pero, te desarrollas como ser humano. Y lo único que puedes hacer es, pues, aprovecha las oportunidades. Y ha sido increíble TikTok para hacer negocios. Desgraciadamente la gente no lo sabe. Pero es una fuente interminable de generación de dinero. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Y qué padre tener a personas como tú en TikTok que enseñen tanto, que hablen de diversos temas y que en verdad aporten algo con su mensaje. Es decir, pues, que sea contenido, digamos, de calidad, literal. Contenido de calidad. Ojalá que TikTok viera eso. Ahorita tengo mi cuenta cerrada. Sí, ojalá, ojalá que sí. Sí, sí, sí. Casi te perdemos la semana pasada con todo esto de los baneos, con todo esto del cierre de cuentas. Ah, sí. Y dices, ¿qué onda cuando alguien aporta en verdad algo? Y no soy el único. Estoy con varios creadores de contenidos que he platicado y me han dicho lo mismo. Dicen, Hugo, es que los videos que estoy subiendo, o sea, estoy hablando de personas con más de un millón de seguidores. Ala. Y literalmente unos con un millón de seguidores, Paquito, tienen en sus videos tres mil vistas. No. Por lo mismo. Porque he estado cambiando el algoritmo de una manera brutal, pero aquí el tema, y siempre lo voy a decir, el tema es la perseverancia. Sí, sí, sí. El tema es el no claudicar. El tema es la frente arriba y dándole duro para que las cosas sucedan. Por más que te tiren, por más que todo, hay que tener la frente en alto y decir, pues, vengase. O sea, como vea, como vas, carnal. Y ahí es donde viene el desafío. Sí, totalmente de acuerdo contigo en esa parte de TikTok y de desarrollarse como persona, de enfrentar los retos. Porque yo ese día, tú te vi y dijiste, ya hice mi otra cuenta y voy a empezar a darle y a mí me vale. Yo aquí vuelvo a empezar y esto no me para, o sea. Es que, ¿sabes cuál es el tema, Paco? Que, que, por ejemplo, yo he emprendido muchos negocios, güey. Muchos, muchos negocios. Y muchos me han ido muy bien y otros me han ido muy mal. Pero, pues, digo, mínimo aprendes, ¿no? Mínimo. Sí. Y lo que te puedo decir es que sí han sido mucho más los fracasos que las, que las victorias, ¿eh? Pero mucho más fracasos. Puta, o sea, 10 a 1. O sea, fácil. Es una locura. Es una locura. Por eso la gente no tiene la capacidad de frustración y de reinventarse. Y ahí es donde viene el desafío. Hay un libro, hay un libro maravilloso. Yo siempre voy a recomendar que se llama Los 12 pilares del éxito de Jim Rohn. En el cual habla de 12 pilares muy bonitos que ya luego, si quieres, léelo. Y luego lo discutimos en algún video. En el cual lo que puedo decir es que es tener la capacidad de reinventarte. Y eso que dices de que, pues, abrió otra cuenta. Y, pues, ¿qué, güey? O sea, ¿cuál es el problema de abrir otra cuenta? A veces lo mejor que te puede pasar es que tengas que ciclarte como ser humano para reinventarte y encontrar la mejor versión de ti. Sí, sí, sí. Pero hay veces que la gente se frustra tanto porque dicen, no, ¿cómo voy a perder todo lo que me costó hacer? Sí. Pero no mames, vivimos en un mundo en donde, carnal, tenemos COVID. Ahorita influenza. En Jalisco, un terrible problema con el mosquito, con este... ¿Cómo se llama esta enfermedad? El dengue. El dengue. Ok. Y, güey, tenemos lepra, cabrón. O sea, bueno, mucha gente pensó que lepra era un pedo de la Biblia, cabrón. Y que ese pedo ya ni existía, ¿no? Y, o sea, es el punto, es tan cambiante este mundo. Que si tú no tienes la capacidad de decir, pues, chinga, su madre la América, güey. Me cambio y me reanimo de nuevo y desarrollo todo de nuevo. Pues, es así de fácil. Pero, pues, hay que saber cómo y hay que tenerlo bien puesto y saber hacia dónde vas. Totalmente de acuerdo contigo, Uyito. En ese sentido. Y, a ver, ya no quiero que esto se extienda tanto. Porque todavía falta platicar algunas cosillas. ¿Qué le hace falta hacer a Hugo? En su vida personal, en su vida profesional. ¿Qué te hace falta realizar? ¿Qué me hace falta? Yo creo que todo hay un proceso en la cual te vas encontrando diferentes metas. Gracias a Dios, las metas que yo me he propuesto, las he logrado. He venido, me ha costado mucho, pero ha venido creciendo. Y cada día me pongo metas nuevas. Entonces, ¿qué te podría decir que me hace falta ser campeón nacional de primera fuerza de boliche? Y ese es un tema en donde tengo que entrenar mucho. Sé que puedo, sé que tengo el talento y tengo que entrenar muchísimo para lograrlo. Muchísimo. Porque mientras yo estoy platicando contigo, ahorita hay un güey que está entrenando para el próximo nacional. Sí, sí. Eso es lo que me hace falta por lograr como persona. Ser campeón nacional de primera fuerza. Es decir, ser el mejor jugador de México en la máxima categoría. Eso es lo que quiero lograr. Es mi próximo meta. ¡Guau! Está muy, muy interesante eso. O sea, el boliche a lo que casi no se conoce, pero igual está muy padre, pues. Y, a ver, una pregunta aquí. ¿Te gustaría ser político? No. ¿Nunca? No. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Mira, también te voy a ser franco. No he recibido la invitación como tal de un partido político a poderlo desarrollar. Quizá por mi mismo esquema de, pues, a mí no me importa, güey. O sea, yo no tengo intereses con la política. Entonces, a lo mejor por eso, porque saben que no me voy a doblar y que no voy a alinearme a una línea, como lo dicen en temas en el argot político. Pero no, no me interesaría ser meterme a la política. Ok, ok. ¡Guau! A ver, Hugo, para finalizar, digo, que esto podría durar horas, esta plática, hablando de muchísimos temas contigo, de todo, de lo que sea. ¿Qué le dice Hugo Ernesto López? ¿Qué le dice Hugo López? Y soy comunicólogo a la vez. ¿Qué le dice a los jóvenes como yo? A los chavitos de 17, 18, 15, 14, a los chavitos. ¿Qué les dice? Que trabajen bien en su marca. Y ahí es donde viene, híjole, ahí sí nos podemos aventar horas, güey. Yo llevo mucho tiempo dando conferencias en universidades sobre este tema. Y es sobre el branding personal. Ahorita mucha gente, yo lo que digo con mis amigos, cuando yo tenía tu edad, Paco, no existía nada de redes sociales. Es más, pocos, pocos tenían un p... Sí, 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 era un privilegio, ahí sí era un privilegio. En absoluto lo era, cabrón. O sea, nunca en la vida que yo tenía 17 años, güey, olvídalo, ¿no? Este, mi mamá educó a dos hijos, ¿no? Siendo mamá divorciada y todo esto. Entonces, pues no. Fue una vida de mucho desarrollo. En función de eso, y respondiendo a tu pregunta, lo que les puedo decir es que trabajen mucho en su marca personal. Es decir, ahorita, todo se va a redes sociales. Todo se va a redes sociales. Y si lo publicaste y después lo borras, ahí se quedó. Lo borraste de tu canal, pero no de los servidores, güey. Sí. Y o no sabes si alguien ya es un screenshot o ya guardó ese contenido. Lo que yo les podría decir es que trabajen muy bien en su marca. Porque a la vuelta de la esquina te puedes encontrar al que te caía más gordo del colegio como el mejor socio que pudiste haber tenido para el desarrollo de tu empresa o es el director de recursos humanos de la empresa donde tú quieres trabajar. Sí. Y si ahorita tú llegas con un güey y le dices, no, no, está todo mecuelo. O sea, como broma de muy joven estado esto. Eso el día de mañana no tienes idea de cómo les puede perjudicar o beneficiar. cómo trabajes en tu juventud con las personas. Sí. Es el respeto al respeto a la persona de enfrente. Te puede cambiar el futuro y tu estabilidad económica y emocional al paso de 10 años o de 20 años. Porque ya quiero ver a Paco a sus 27 años saliendo de la universidad, quizá ya teniendo una maestría, y que te encuentres a un gran amigo de la prepa o de secundaria y que le digas, oye, ¿te acuerdas de este güey? Sí, va para presidente de México. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. O ya es diputado, o ya, o tiene una empresa maravillosa y tú estás buscando con ansias a alguien con ese perfil. Pero tú en la primaria o en la secundaria le dabas de zapes, cabrón. Sí. Se te acabó el negocio, se te acabó el empleo, cabrón. Sí, todo te marca. Y más ese tipo de actitudes que puedas llegar a tener con los demás totalmente. Totalmente, es cuidar muchísimo tu comportamiento, tu lenguaje, todo, todo, todo. La vida es tan rápida, cabrón, y voy a sonar como tu papá, yo creo, güey, porque es tan rápido que yo me doy la vuelta. Yo vivo muy cerca de la casa donde yo vivía cuando tenía tu edad, güey. Entonces, yo paso a veces y es como, no mames, güey, o sea, aquí viví hace 20 años, cabrón, ¿no? Sí. Y paso por ahí, es como, no mames, o sea, es como la vuelta de la esquina porque me acuerdo perfecto de cuando salía, que hacía y todo esto. Y es, 20 años, güey, es un mundo de tiempo. Es un mundo de tiempo. Pero se va tan rápido que ahora yo lo veo con mis amigos de la secundaria, estamos en un chat como todo mundo. Y que ya muchos están casados, que tienen hijos y bueno, todo esto, ¿no? O sea, tengo un amigo que tiene un hijo de tu edad, cabrón, ¿sas mamón? Bueno, yo no voy a tener hijos así. Lo que sí les quiero decir es que ahorita que platicaba, yo platico con ellos, es bien interesante de cómo podemos impulsarnos después de tantos años, pero sí me queda bien claro algo, que los que perseveraron, se desarrollaron y pagaron un precio por querer estar en el lugar donde quieren estar, son los más agradecidos con la vida. Y eso es lo único que les puedo decir. Hay que pagar un precio, porque las cosas sucedan. Sí, así es. Y el otro día me acuerdo que estábamos hablando sobre qué era lo más valioso para ti, en general, pues. Y tú mencionaste que el tiempo, que no hay dinero, no hay coches, no hay joyas, lo que sea lo más valioso de una persona es el tiempo. Totalmente. El tiempo... El tiempo... Puedes tener a la persona más rica del mundo, güey. En un lecho de muerte, en cualquier edad, de cualquier edad, porque hace poquito en los Emiratos Árabes murió un tipo de mi edad con una cantidad de varo brutal. Pero hay un ejemplo muy bueno. Imagínate una persona ya de la tercera edad, en su lecho de muerte, y que le digan qué te hubiera gustado hacer y que el hombre dijera irme a París a tomar un vino tinto. Es una historia real, güey. Eso le pasó al abuelo de un amigo mío. Con muchísimo varo. Pero el vato se enfrascó tanto en trabajar y desarrollar su empresa que se volvió loco y no hizo lo que quiso. A lo que voy es que el tiempo, ese señor con todo el dinero que tenía, apostaría tener cuatro días para poderse haber ido a París a tomarse una botella de vino tinto. Sí. ¿Y no lo hizo? Sí, ¿no lo alcanzó? ¿No lo alcanzó? Es eso. Ni con todo el dinero. El tiempo es lo más importante. Sí. Y bueno, y precisamente porque el tiempo es lo más importante y sobre todo, digo, para todos. El tiempo de todos creo que vale lo mismo. Sí. Y pues por eso te agradezco a ti por habernos regalado un ratito de tu tiempo. Las personas que nos ven que nos hayan regalado 20, 30 minutos de su tiempo por ver esta entrevista, que les haya servido de algo. Y pues nada, agradecerle a Hugo y agradecerle a todos los que nos escuchan. Y pues nada, nos pueden seguir en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas. A Uito, como soy comunicólogo, a mí, como Francisco Pocast. Y pues estamos a sus órdenes, creo los dos. Definitivamente. Muchísimas gracias, Paquito, por esta plática. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo hasta Puebla. Y pues nada, seguimos platicando. Cuando te quieras, carnal. Gracias, gracias. Y me gustaría que la siguiente entrevista fuera en persona en unos meses. En unos meses, quizá. Ya que pase todo esto, estaría muy padre conocerte. Encantado de la vida, encantado de la vida de que así suceda. Y hagamos una cita de que leas el libro que te dije, Los dos de Pilares del Éxito. Y si quieres lo desmenuzamos en algún momento en una plática. Me parece muy bien. Queda eso pendiente. Perfecto, pues tú me dirás el tema, porque ese libro yo me lo sé de memoria. Ok, ok. Les agradecemos a todos. Queda dos charlas pendientes, la presencial, la del libro. Y pues nos vemos en la siguiente entrevista, en el siguiente video. Con personajes que saben tanto como Soy Comunicólogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paquito. Y bueno, para la gente de Soy Comunicólogo, que nos están viendo en este canal, lo que les puedo decir es que sigan a Paco. De verdad, Paquito es un tipo maravilloso. Ahora la entrevista fue para mí. Pero sí les puedo decir que yo tengo que entrevistar a Paco, porque si yo puedo platicarles de algo, él nos va a ilustrar de lo que es ser un buen mexicano y un muy buen ser humano. Así que sin más, lo único que les puedo decir es muchísimas gracias por haber estado aquí. Y pues, Paquito, gracias a tu canal también por la entrevista. Gracias a Soy Comunicólogo que nos están viendo. Y qué padre. Me la pasé muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien, Paquito. Gracias. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!